Familia Cardio nació en el momento de la pandemia, donde vi mucha gente preocupada por el peso corporal, la baja autoestima, el estrés, todo lo que padecimos, lo que seguimos padeciendo. Y bueno, en una de tanto pensar, surgió el Cardio Muay Thai, que es un sistema muy fácil de hacerlo, que lo puede hacer todo el mundo, muy intenso, donde los resultados son muy grandes. Entonces, surgió, como te dije, en el momento que los gimnasios estaban cerrados, bueno, ahora lo intentamos hacer en el aire libre, sabemos que se vino un pico de nuevo, bueno, recurrimos al aire libre, lo hacemos en el gimnasio también, siempre con todos los protocolos. Pero bueno, familia, se diferencia de muchas otras escuelas, al decir familia, que realmente se ayuda uno con el otro, donde no solamente estoy yo al frente, sino que logran todo pasar al frente, donde no se cobra lo que realmente se tendría que cobrar, donde ayudamos, colaboramos, hacemos exhibiciones, hacemos todo a beneficio de personas que lo necesitan. Y bueno, se creció tanto que llegamos a Monterrico, acá por una familia de Cardio Monterrico, que es muy grande, el Carmen, que es la base, estamos en San Antonio también, queremos seguir creciendo. Y bueno, ahora estás en un lugar que yo adoro mucho, hay una persona que me trajo del Carmen, con la misma mentalidad de ayudar, así que bueno, estamos acá, estamos en el pueblo obrero de Monterrico, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir ayudando. Y te repito, familia Cardio es porque todos somos uno mismo, no hay profesor, es todo el mismo nivel, donde llegamos todos a sentirnos bien. Hay personas, tengo acá gente que traje al Carmen, que me siguen, que ya son instructores, que hicieron un cambio mortal en su vida. Hoy en día me siguen a todos lados, así que contento, satisfecho, te agradezco porque hace falta que esto se difunda y que gente nos copia.